Vamos a recordar el Día D de la Segunda Guerra Mundial. Este término es usado genéricamente por los militares aliados en la Segunda Guerra Mundial para indicar el día en que se efectúa un ataque o una operación de combate. Históricamente se utiliza el término Día D para referirse al 6 de junio de 1944, día en que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord, que consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía como estrategia para dar un nuevo frente en la Europa Occidental y reducir el dominio alemán. Empezó de madrugada con el aterrizaje de tres planeadores de la 6ª División Aerotransportadora del Ejército Británico y la posterior toma del puente Pegasus por la compañía D del 2º Regimiento de Infantería Ligera. Se logró que las tropas aliadas se adelantaran en la costa francesa e inician así la liberación de Europa ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.